Angélica Nava de Linshiko dice que ha lanzado convocatoria para conmemorar el Día de los Muertos. Se convoca a artistas de teatro, danza y música para presentar proyecto que será evaluado y también premiado. Claro que sí, bueno pues tenemos una convocatoria vigente en estos momentos, es una convocatoria que se lanza de manera estatal y bueno pues es con respecto a la festividad del Día de los Muertos. Con el objetivo de poder rescatar y de poder difundir nuestras tradiciones mexicanas, el Instituto Chihuahuense de la Cultura está invitando a todos los interesados en participar en dicho festival que se llevará a cabo los próximos días 28, 29 y 30 de octubre en el patio central del Palacio de Gobierno. Bueno, en esta convocatoria se estará invitando a todos los artistas en las disciplinas de teatro, de danza, de música, de performance o bien multidisciplinario a poder presentar un proyecto. Dicho proyecto igual entrará a un proceso de evaluación, será calificado por personal ajeno al Instituto para darle mayor parcialidad a la situación. De las presentaciones o de los proyectos que resulten ganadores, se estará programando una serie de eventos que se llevarán a cabo los días 28, 29 y 30 en un horario de 10 de la mañana a 1 y de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Presentaciones que, bueno, se ofrecerán al público de manera totalmente gratuita. Pueden participar cualquier municipio del Estado, puede participar nuestra ciudad, el Valle de Allende, bueno, cualquiera de los municipios. Claro, claro, pueden participar todos los municipios sin ningún problema, mandan su propuesta. ¿De qué forma la mandan? Pueden grabar un video, pueden grabar un audio, dependiendo del contenido que ustedes quieran manejar. Obviamente manejando los elementos necesarios que hagan alusión a esta tradición mexicana, tanto en movimientos, escenografía, diálogos y demás. Los proyectos serán enviados de forma digital, puede ser un disco, una memoria, o bien puede ser por alguna de las redes sociales, como mejor, como no se les acomode mejor. Pueden enviarlos a esta oficina o bien pueden comunicarse al teléfono 01-614-214-4800 con la extensión 229 y la extensión 230. Gracias.